Pavo en el horno, listo. Y, ah, ¿tu mamá está de acuerdo con que no vayas a casa para las fiestas? ¡Ah, sí! Le dije que estaba emocionada de pasar mi primer cena del Día de Vayas en la gran ciudad manzana. Una celebración pequeña y deliciosa. Ah. Ah. Tía Almendra, ehm. ¿Tenemos lugares extra para la cena? Ah, ¿cuántos lugares extras? Ah, ¿salo a mis amigas y también sus familias enteras? ¿Invitaste a todas sus familias, Fresita? ¡Puesssss! ¡Quiero que vayan todos! Mi familia es tu familia. ¡Tal vezs! No hay espacio. ¡No hay tiempo! ¡No hay comida! ¡Es imposible! ¿Acaso dijiste, imposible? ¡Sí! ¡Jamás lo lograremos! Mejor les escribiré y les diré que cometí un error y que arruine el Día de... ¡Pues todos! ¡Lo imposible es lo que las mujeres en nuestra familia hacen mejor! ¡Lo imposible es lo mío! Tenemos algo por hacer, el tiempo no hay que perder. Sin estrés, ya lo ves, muy bien lo podremos hacer. Si sientes que esto no ha salido bien, dale la vuelta y ve, yo te acompañaré. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor, si en el suelo está, hazlo, ya levántalo, dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae, a tus pies, levántalo, oh, 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 ten el valor. Puede imposible parecer, pero no nos va a detener, unidas vamos a vencer. Ahora habrá un paso y nada nos podrá ganar, burlamos la contrariedad, ya los problemas no estarán, lo notarás. Y nunca dudes en tu gran poder, no debes temer, siempre muéstrate fuerte. Si sientes que esto no ha salido bien, dale la vuelta y ve, yo te acompañaré. Lo haremos, lo haremos, o tal vez fingiremos, y juntas llegaremos, sé que lo lograremos. Si el mundo se cae a tus pies, ten valor, si en el suelo está, hazlo, ya levántalo, dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, levántalo, oh, oh, si se cae a tus pies, ten valor, si en el suelo está, hazlo, ya levántalo, dale vuelta y encontrarás la solución. Si el mundo se cae a tus pies, levántalo, oh, 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 en el valor. ¡Guau! ¿De verdad somos increíbles, fabulosas, bastante eficientes? Sí, sí lo somos. ¡Y tenemos suerte! ¡Guau! 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 ¿Decías…? ¡Suscríbete! ¡Mis amigas y sus familias están afuera y todo está arruinado! Tú no eres de la suerte. Tú eres mala. ¿Pretita? ¿Miu? Ok, bien, iré. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vinimos a la cena. ¿Todo está bien? Un momento. Naranjita, ¿tu amiga está bien? Yo no lo sé. ¡Podemos hacerlo! ¡Dame un minuto y cinta! Sí, enloqueció. Soy Suave Chifón, uno de los papás de Lima. Escuché que tiene sabores interesantes en tu fabuloso carrito de helados. Sabores raros e irracionales. ¡Mamá! ¡Rosca de todo me está molestando! ¡Haz que pare! ¿Acaso Morita se enojó? Tranquilos. Como siempre le digo a mi Limoncita, siempre hay una manera positiva de expresar emociones. ¿El papá de Limón habla sobre emociones? ¡Oh! ¡Limoncita! ¿Qué? Como si sus familias no los avergonzaran. ¡Ah! ¡Fresitas! ¡Abre ya! Se está poniendo raro aquí. ¡Aquí también está raro! ¡Y mi soplete! ¿Qué hay? Fresitas, habla. ¿Hablar? ¿De qué quieres que hable? ¿De qué? Mi cuchara destruyó la casa y arruinó la comida y la presionó en lo que se omitía y es mi culpa que no haya cena. ¡Ah! ¿Por qué se ríen todos? Las fiestas nunca salen como lo esperas. ¡Ah! Si yo te contara. Querido, ¿recuerdas cuando Limón no quiso ir a la cama y se durmió sobre el puré de papas? ¡Despertó con un bigote de papas! ¡Papás! Situaciones como estas deforman el carácter. Lo que podemos aprender de esto es... Será después, amor. Tengo hambre. Solo dinos en qué ayudamos. ¡Ah! ¡Yo voy a ir! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 No puedo creer que querías ocultarlo todo. Somos familia. Arreglamos todo juntos. No puedo creer que salió bien. Ya lo sabía. Ajá. ¿Qué? ¡Nos trajo suerte! Si no fuera por la cuchara, eso no habría pasado. ¿Y esto no te parece perfecto? Sí, no lo puedo creer. ¡Sí! 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 ¡En verdad lo es! ¡Sí! ¡En verdad lo es! Perdón por tu tarde. No. ¡Ah, pues sí! Para eso todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca había probado una igual. ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Por favor! Esta es por la malteada más suave, la malteada más energética, la malteada más olorosa. Todos se fueron muy rápido en esa. ¡Guau, Naranjita! Tienes muchos trofeos. Pero falta uno. He ganado cada trofeo en la competencia de Mega Malteadas Magníficas, excepto uno. La más creativa. ¿Por qué? Me gusta la estructura, las reglas, las metas. La creatividad es solo inventar cosas. ¿Cómo ganas en eso? ¿Por qué me estás viendo de esa forma? ¿Naranjita debe aprender creatividad? Bueno, si tan solo conociéramos a una frutita creativa. Guiño, guiño. ¿Estás segura de esto, Fresitas? Morita es la frutita más creativa que conocemos. Ella puede enseñarte. ¿Cierto, Morita? La primera regla de la creatividad es... ¡Que no hay reglas! ¡Ah, te puede ayudar! ¡Sí, te puede ayudar! ¿De quién hablamos? Conoce la fruta. Siente la fruta. ¡Prueba la fruta! ¡No! ¡Sé la fruta! ¡Esto no tiene sentido! ¡Eso es hermoso! Lo entendiste. ¡No! ¡No! En verdad sacaste el lado creativo de Naranjita. La artista Naranjita siempre pudo cantar. Yo solo subí el volumen. ¿Qué tan alto le subiste? ¡Frutitas, apaguen licuadoras! ¡Buen trabajo, Naranjita! ¡Uh! ¡Ese es el mío! ¿Qué opinan? Su cara dice, ¡Wow! ¿Esto es muy creativo? Pues... ¡Sabe a jugo de calcetín! Tal vez. Está bien, Naranjita. Los artistas no reciben el respeto que merecen hasta que mueren. Antes de dar el premio, tenemos un anuncio. Los jueces decidieron crear toda una... nueva categoría para una de las obras más... únicas del año. Entonces, el premio para Peor Malteada es para... ¡Naranjita! ¿Peor Malteada? ¿Creada solo para mí? ¡Esto es mucho mejor que la Malteada más creativa! ¡Mi propia categoría! ¿Quién es la mejor en ser la peor? ¡Esta frutita! ¡Chocara! 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 Creo que eso es la creatividad. No es sobre ser la mejor. ¡Pero soy la mejor en ser la peor! Es sobre ser tu... ¡Exacto! ¡El arte es un viaje! Solo siéntanlo. Les presento mi famoso pastel de chocomenta. Solo debo cortar unas hojas de mi planta de menta. ¿Qué pasó aquí? Esa menta creció rápido. Si no es atendida con cuidado, crecerá sobre lo que esté en su camino. Puedo arreglarlo fácilmente. ¿Con qué? ¿Tijeras? Algo así. ¡El calcinador 5,000! Iré por él. ¿Han visto a Limón con esa cosa? ¡Espera, Limón! ¡Te ayudaré! Pues... Bueno, eso terminará mal. Hay formas más sencillas de lidiar con una planta descuidada. Clint se sentiría terrible si le pasara algo a sus amigos. ¿Quién es Clint? ¡Lamenta! Hablo idioma planta. Creo que hablo por todas las plantas cuando digo... Las plantas no hablan. Según el Don Ego en su guía de jardinería, lo primero que hay que hacer es cortar las vides. ¡Espera! ¡No cortes su vida aún! ¡Están jugando piedra, papel o tijera! ¡Gran jugada! ¡Clean gana una ronda más! Sí, Gerald. Sé que en la vida real el papel no le gana a la roca. ¡Qué gracioso! Don Ego dice que rociar una mezcla de sal, jabón y vinagre controlará plantas indeseadas. Clint, amigo, estoy aquí y prometo cuidar de ti. ¡No! ¡A Clint no le gustará! Jabón, sal y vinagre huelen tan fatal. ¡Clean dice que canto hermoso! ¡Ah, qué encantador! Nunca lo lograremos si Morita rechaza cada idea. Puedes preguntarle lo que piensa. ¡Piensa que habla con plantas! No tienen que estar de acuerdo siempre. Solo escúchala. ¡Clean! Está bien, se me ocurrirá algo. Morita, ¿qué crees que deberíamos hacer? No se trata de mí. Preguntémosle a Clint. Solo recuerda que Don Ego dice que si sacamos las raíces, podemos moverla a su propia maceta. ¿Estás de acuerdo con Don Ego? No. Clint está de acuerdo con él. También dijo que le gustaría que tú sacaras sus raíces. Confía en ti. Eres muy lista. ¡Gracias por las hojas, Clint! Adiós, Clint. Aún no creo que las plantas hablen. Pero fue lindo que dijeras que soy lista. ¡Gracias, Clint! ¡Y listo! Aquí tienen. ¡Gracias, Presita! Muy bien, niñas. ¡Es hora de cocinar! De hecho, Morita y Lima trabajaron juntas para cuidar la menta. Pero les guardé pae. ¡Dámoslo, Naranjita! ¡Lanza! ¡Oh, era para que comieran! ¡Me encanta el olor de pae quemado en la mañana! ¿Alguien más terminó? Nos encontramos aquí, en el Museo de Arte Pumino. Veamos cómo están nuestros reposteros. ¡Me encanta! Por disco de ciudad. Kiki Lima va por la gran ciudad manzana buscando al mejor repostero. ¡Es el mejor programa para mí! Como pueden darse cuenta, los concursantes demostraron que un gran repostero debe ser un gran artista también. ¡Sí, exacto! ¡Tú me entiendes, Kiki! ¿Y tú tienes lo necesario para ser la mejor repostera? ¡Ah, yo sí! Pues no puedo esperar para ir a tu vecindario y dar un cortito de ciudad. ¡Ah, yo sí! ¡Ah, yo sí! ¡Ah, yo sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, tenemos bizcochos! Mi abuela Arándana me enseñó cómo... ¡Ay, me encantan los bizcochos! Pero, ¿podrías agregarle un poco de jugo de limón orgánico? ¿Y sabes qué me encantaría? Un café de Costa Rica donde le cantan a los granos. Tienen como un... ¡Mmm! Especial. Y, ¿le pones una cucharada de queso mascarpone? Si no tienes, está bien. Pero si sí, sería mucho mejor. Debo ir por los ingredientes. Tardaré. Tengo dos minutos y treinta y seis segundos. Cremita, ¿estás a cargo? Naranjita, ¿tienes limones, por favor? No, solo tengo limas normales. ¿Puedes exprimirlas? Sí, claro. ¿Ah? Mejor a mano, por favor. Mmm, ok. ¡Eres la mejor! ¡Te debo un pastel! A veces es más fácil no preguntar. Limón, Lima, ¿tienen granos de café a los que les cantaron? ¿Por qué le cantaría los granos de café? ¡No hay tiempo para preguntas raras! ¿En serio? ¿Cantarle a los granos? Todo mundo sabe que hay que leerles. Era el mejor de los granos. Y era el peor de los granos. ¡No hay tiempo! ¡Limón! ¡Granos! ¡Ahora! ¡Música! ¡No hay algo mejor! ¡No se entiende! ¡Les debo unos pies! Eso fue raro, ¿no? ¡Marita! Lo sé. El universo me habló. El lado de mascarpone, listo. Pero, ¿cómo su... ¡Shh! Debes irte. Te debo unas galletas. ¡Cuchara, no me falles! ¡Tiramisú de constructivo! ¡Delicioso! No estuvo mal. La fresa asombrosa, ¿no? Lo recordaré. Adiós. ¡Sí! ¿Oíste eso, cremita? ¡Lo recordará! ¡Lo logramos! Ahora podemos relajarnos y disfrutar de este plantástico momento. Ahem. Creo que olvidas algo. Pais. Olvidas los pais. Después de que horneé lo que les prometí. No, 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 no me puedo enfermar. ¡No hay tiempo! Necesito 500 pastelitos para la venta anual de pasteles del preescolar horneados y listos para hoy a las 5. Perdón. ¡Guau! Te ves terrible. Deberías ir a descansar. ¡No puedo! Debo terminar los pastelillos. Es por los niños. ¿Y si te ayudamos a hornear? Toda frutita necesita ayuda a veces, fresitas. Ah, no sé si es lo mejor. Ah, ah, ah. Ah. ¡Ah! Ah, está bien. Naranjita, tú pesarás los ingredientes secos aquí. Libón, tú combinarás los ingredientes húmedos. Y luego los pasaremos a Morita. ¡Guau! En verdad capturaste mi aura. Eh, no te preocupes. Lo haremos. Bueno, bueno, sí. Iré a descansar a la casa club. Escriban si necesitan cualquier cosa. Y no olviden, un huevo extra grande es mejor que un huevo normal y... Muy bien, chicas. Nuestra dulce y fácilmente estresada amiga nos necesita. ¡Ah, sí! ¡Hagámoslo! ¡Oh! Es como verse en un espejo. Morita, atención. ¿Lo escucharon? Dijo mi nombre. Si uso los mejores métodos de cada libro, haré pastelitos perfectos. Mantequilla super fría, entendido. ¿Qué? No, este dice que a temperatura ambiente. ¿Cuál elijo? ¡Guau! ¡No! Sin receta, sin reglas, solo yo y huevo Sheeran. Vibrando. ¿Cinco tazas de azúcar? No es sano. ¿Qué tal ni una taza de azúcar? Y un poco de vegetales en polvo con nutrientes. ¡Yum! Muy sano. Gracias, Crevita, pero no estoy cansada. Y... Aburrido. Ya basta. No salgo de casa sin mi mega super manga pastelera 3.000. Me siento mucho mejor, Cremita. ¿Sabes qué? Es muy lindo tener amigas que te ayudan. Siempre a estar calmada, a estar relajada, a estar... ¡Etrezada! ¿Qué hicieron? Lo llamo... El insoportable glaseado del ser. No pude pasar de la mantequilla. ¡Ay, no! Tengo que entregar 500 pastelitos de ahora. ¡Y no hay nada hecho! Perdón, Fresitas. Lo intentamos, pero no somos reposteras como tú. ¿Pero cómo pasó esto? Hicieron cosas diferentes. Hicieron lo que quisieron sin ningún tipo de... Esperen. ¡Eso es! ¡Son unas genios! ¿Lo somos? ¿Aún está alucinando? ¡Mi mesa para hacer pastelitos es un éxito! Y la verdad, jamás se me habría ocurrido si no hubieran hecho un gran y terrible desastre. Gracias por ser pésimas reposteras. Y por ayudarme. Cuando quieras. ¡Limón, no! Era lo que iba a hacer. ¡Otro gran día! ¡Me encanta trabajar! ¡Tengo mucha energía! ¡Ay, ya estoy muerta! A la hora que cierro, ya no tengo más energía. ¿Quieres energía? ¡Yo puedo ayudarte! ¡Tú, yo, mañana temprano! ¡Será épico! ¿Y tengo opción? No. Para eso son las amigas. ¡Te veo temprano! Eh, ¿a qué accedí? Siempre intento ser la mejor yo posible. Y ahora ayudaré a Fresitas a ser la mejor ella posible. Para eso son las amigas. ¿Y la mantequilla? ¿Y los croissants? ¡Buenos días! Son las 4 a.m. y es hora de... ¿Dormir otras 4 horas? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vístete y en marcha! Esto fue un error. No debí... ¿Qué es todo esto? Hora de... ejercitarse. Déjame ver si entendí. Te dije que estaba exhausta. ¿Y tu solución es cansarme más? ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Vamos! ¡Esqui! No, estoy bien. ¿Fresitas? Me rindo, aún no tengo energía y han pasado días, semanas. Veinte minutos. ¿Qué? Naranjita, gracias por la ayuda, pero es obvio que el ejercicio es lo tuyo. Y creo que estamos de acuerdo en que no es para nada lo mío. No lo entiendo. Las amigas deben compartir las cosas que les gustan. A mí me gusta ejercitarme y ella lo odia. Amo el ejercicio como ella ama hornear. Oh. ¿Noranjita? ¿Qué? Vamos, ¿te ayudaré? Confía en mí. ¿Tengo opción? ¿Eh? ¿Qué es todo esto? Ya verás. El ejercicio no es lo tuyo, pero es muy importante. Y como lo tuyo es hornear, vas a ejercitarte haciendo lo que mejor haces. ¡Eso! ¡Otra! ¡De nuevo! ¡Una más! ¡Tú puedes! ¡Eso es horrible! ¡Suscríbete! ¡Eso es horrible! ¡Vamos! ¡Eso es horrible! ¡Naranjita, me hizo una rutina! Oigan, hay que hacer rutinas para todas. Lima levantará libros, moritará relevos de manualidades. ¡Limón! ¡Levantaremos motores! Ah, ¿Naranjita? Creo que ahora tiene demasiada energía. Son las endorfinas. Déjenla hacer. Se cansará pronto. Muy bien. Alguien tráiganme un cuaderno. Hagamos una lista de ejercicios para todos en el centro manzana. ¡Va a ser épico! ¡Ejercicio! Todo está yendo flantástico en el centro. Arandu nos está adaptando e incluso pudín de panza y relajo. Uh-huh. 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 ¡Sí! ¡No! ¡Tú, la música! ¡Vay con eso! Solo es un poco de música. ¡Es mucha música! ¡En todos lados! ¡No puedo evitarla! ¡Quédate en tú! ¿No tienes un carro? No. Me muevo con mis canciones. Uh-huh. Pero los comerciantes del centro requieren carros. No hay carro. ¡No entras! ¡Y nada de acordes tristes! Ah. Pudín de pan tiene razón. Debes trabajar en un carro. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Puede trabajar en uno de nuestros carros! Todos ganamos. Arandu no se queda y nos ayuda. Tres bombas, dos jugos verdes, una naranja deluxe. ¿Entendiste? Uh... Veamos si puedes tomar pedidos. Quiero un jugo tropical grande lima limón con miel y poco hielo. ¿Uno chico? Grande. Sin miel. Con miel. ¿Poca azúcar? Poco hielo. Uh... sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Con miel? ¡No! ¿Y si mejor ayudas al limón? Ya ve. Uh... No. 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 ¿De dónde salió el pollo? Inspíranos con nuevos sabores. Oh, cierra los ojos. ¿Qué es lo que ves? Yo veo... vainilla. Eh... ¿Algo más? Helado... de vainilla. Tal vez algo más... audaz. Helado de vainilla... en un cono... ¡Pow! ¡Ex... explosivo! Tu energía es simple. Compártela con el mundo. Pero no aquí. Bien. Veamos qué tal horneas. El horno se calienta, así que... no olvides usar tus guantes y... los guantes están... ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? No... Por suerte amo la música. No soy bueno en nada más. Lo siento mucho, Arándano. Mi voz nunca se apagará. Si a mi lado están con su amistad. Y un carro no, eso no importará. ¡Lo tengo! En vez de que Arándano trabaje en nuestros carros, conseguiremos uno para él. ¡El carro karaoke de Arándano! ¿Hicieron esto por mí? ¡Guau! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Te lo dije! ¡Sin carro te vas! ¡Y no hay nada que cambie! ¡Mira, Pudín! Las chicas me dieron mi propio carro de karaoke. ¿Caraoke? ¡Qué frutita incompatible! ¡Muévelo y hornealo! ¡Te vas a divertir! ¡Vamos, ahora hay que batir! ¡Esta es la mejor receta de pastelitos en la historia del universo! Solo falta un ingrediente súper especial. ¿Cierto, Cuchara? Eso es verdad, Fresita. Y ese ingrediente es... ¡Cremita! Soñé la mejor receta de pastelitos. Tenía el ingrediente perfecto. Era... Era... Era un... Espera, sé que es... ¡Ay, no recuerdo qué es! ¿Por qué no recuerdo qué es? Vamos, Fresita. No es tan difícil. Mienta. Fresitas, ¿estás bien? ¡No! Creé la receta de pastelitos de mis sueños. ¡En mis sueños! Pero no recuerdo el último ingrediente. Tengo lo indicado. Tengo lo indicado. Mi cazasueños 300. Este bebé usa ondas cósmicas y absorbe tus pensamientos nocturnos. Se siente... Meh. Solo es un prototipo. Igual que en el número 37 de las Mega Aventuras de Mega Mandarina. Mega Mandarina quedó atrapada en un sueño por su archienemigo, Mango Oscuro. Y no recordaba cómo escapar. ¿Cómo yo? ¿Cómo lo recordó? Con el cinturón de su amiga, Chica Guayaba. La salva de cualquier jalea. Bueno, un cinturón no ayudará con esta jalea mental. ¡Ah! ¡Ah! ¡Limón! ¡No estoy usando el casco! ¿Por qué me electrocuto? ¿Ah? ¿Será un error o un acierto? Un misterio requiere habilidades de detective. La inspectora Shirley Kono siempre vuelve sobre sus pasos. ¿Y tú qué hiciste ayer? Bueno, nada fuera de lo común. Desperté. Limpié un poco. Después desayuné. Creo que era pan con jalea. ¡Ah! ¡Limón! ¡Ah! Esto es más fuerte de lo que creí. ¿Qué más hiciste tú? Soy una receta especial. Sí, solo un día normal. Hmm. Yo puedo ayudarte. ¿En serio? ¡Claro! Sígueme. Para recordar tu sueño, debes dormir. Para dormir, debe ser zen. Para ser zen, debes... Meditar. Ah... 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 Fresita. ¿Qué estás haciendo? Veo si algún ingrediente refresca mi memoria. Chocolate. Mantequilla. Jalea. ¡Ah! Tu casa sueños es un electrocutador. ¿Electrocutador, ah? No tienes eso patentado, ¿cierto? Mis amigas lo intentan, pero no ayudan. En serio. No. Ayudan. Si tan solo mi cuchara hablara, entonces... ¡Ah! ¡Pollos quemados! Y vuelvo a... Un segundo. No ayudarán con esta jalea mental. ¡Ah! Jalea. ¡Ah! 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 Es el ingrediente. Las descargas eran por... ¡Ah! ¡Sí! ¡La máquina de limón funciona! ¡Ah! Mis amigas se ayudaron. Bueno, serán las primeras en probar mi receta de ensueño. ¡Ah! Aquí tienen. Prueben. Les gustará. ¿Y qué opinan? A eso le llamo una buena horneada. ¡Buen trabajo, Fresita! ¡Es limpieza de primavera! Un día para frutitas ordenadas, precisas, que aman ser listas. Muy bien, frutitas. No será sencillo, pero hice un plan para lograr la victoria. Sus tareas. ¡Ah! No está tan mal. ¡Oh! 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 Antes de acabar el día, el Centro Manzana brillará. Y al terminar, les tengo una magnífica sorpresa. ¿Sorpresa? ¡Ah! ¡Wiii! Es algo intensa con la limpieza. Sí. ¡Voy a limpiar el parque! Bueno, limpiar es importante y las sorpresas son geniales. ¡Oh! ¡Será divertido! No es divertido. ¡Jamás vamos a terminar! No teman, frutitas. Con mi limpiador 3000, disfrutaremos la sorpresa muy pronto. O tal vez no. No terminaremos hoy. Limita va a estar decepcionada si esto no queda reluciente. Y... No habrá sorpresa. ¡Ah! Si tan solo hubiera una oficina abandonada que nadie usa para poner todo y ordenarlo después. El centro estaría limpio, Lima sería feliz y tendríamos nuestra sorpresa. ¿Por qué me están viendo así? ¡Oh! ¡Pueden ver mi ahora de qué color es! Podemos poner todo aquí en la vieja oficina de J. Quincy Pastel. No lo sé. Haremos todo lo que pidió, solo que después. El fantasma de J. Quincy dice que es un plan delicioso. ¿Eso dijo? Eh... Deberíamos comenzar. ¡Limpian mucho mejor de lo que creí! ¿Listas para la sorpresa? Síganme. Lima, ¿a dónde vamos? ¡Esta será la mejor sorpresa del mundo! ¡Limita! ¡No! 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 Así es como limpiaron. Pudín de Pan dijo que si limpiábamos la oficina de J. Quincy, podría ser nuestro lugar especial de convivencia. ¡Sorpresa! Pero creo que la usaron para algo más. ¡Espera! ¡Lima! ¡Oh! ¡Me siento fatal! ¿Qué hacemos? Lo que debimos hacer desde el principio. ¡Vamos, frutitas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! 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 Sabemos que hicimos mal y lamentamos arruinar la sorpresa. Y para disculparnos, tenemos otra sorpresa para ti. ¡Abre los ojos! ¡Oh! ¡Goo! ¡Goo! ¡Loo! ¡Sinos! ¡Bienvenida a nuestra nueva y fabulosa Casa Club! ¡Los sentimos! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Es la mejor disculpa del mundo! ¡Me encanta! Esperen. Díganme dónde pusieron las cosas. Este... ¡Oh! ¡Soy profesional! ¡Pastelito! ¡No! ¡Vuelve! Ah, hola, amiguito. Ah, supongo que este número de las Mega Aventuras de Mega Mandarina es tuyo y no de Pastelito. Ese es un nuevo juego. Tomar mis cosas para que lo persiga no me agrada. Díganme, ¿qué están haciendo? Ah, Cremita me ayuda a entrenar con mi cuchara lanzando más a mi cabeza cuando no veo. Las frutitas de campo hacen cosas raras con sus mascotas. ¿Qué? Es la cuchara de la suerte. Se ha pasado en mi familia de repostero a repostera a mí. La fresa asombrosa no sería exitosa sin ella. No crees en eso, ¿sí? ¿Por qué no, fresitas? Nosotras somos exitosas porque trabajamos mucho, no por una boba cuchara vieja. ¿Por qué es bobo creer que una cuchara es mágica y te da suerte y te cuida y te da lo mejor y te ama por quien eres? ¿En serio? Escucha, fresitas. ¡Mi cuchara! ¡La necesito! ¡Castelito! ¡No! Recuperaremos tu cuchara ordinaria. No sabes si es de la suerte. No creo así, soy tan feliz. La buena suerte es para mí. Todo es genial, ya lo verás. Haré mis sueños realidad. Yo tengo una forma distinta de ver. Pues el trabajo te da el poder. No es la suerte, no es ningún plan. Gracias a mí lo haré realidad. Mil maneras hay para hacer tus sueños realidad. Hay más formas de ver. Mil maneras habrás de hacer todo realidad. Hay más formas de ver. Campeón a ser sin miedo a perder. No importa la manera, lo vamos a hacer. Campeón a ser sin miedo a perder. No dejes de intentarlo, lo puedes hacer. Nuestra amistad es lo mejor. Aunque no lo hagamos igual. Pero está bien, muy diferente ser. Y nos podemos entender. Somos iguales, la verdad. Y la gloria siempre nos llenará. Y no hace falta de acuerdo estar. Si juntas somos mágicas. Mil maneras hay para hacer tus sueños realidad. Hay más formas de ver. Mil maneras habrás de hacer todo realidad. Hay más formas de ver. Campeón a ser sin miedo a perder. No importa la manera, lo vamos a hacer. Campeón a ser sin miedo a perder. No dejes de intentarlo, lo puedes tú lograr. Hay muchas maneras de hacer todo realidad. ¡Mi cuchara! ¿Por qué nos trajo aquí? No fue la cuchara. Fue pastelito. Rosita Fresita, soy Kiki Lima. De Mordisco de Ciudad. Lucy. ¿Tú? ¿Me recuerdas? Claro, la frutita trabajadora del Centro Manzana. Sí, trabajadora. Exacto. Justo estaba pensando en dónde debía grabar el siguiente episodio. ¿Qué tal el Centro Manzana? Sí, perdón, sí. Wow, sería increíble. Yo también lo creo. Debo irme. Las veo luego. ¡Adiós, te amo! Qué suerte que nos encontramos. Ah, sí, claro que fue suerte. Fue una coincidencia. Eh, disculpen, estamos buscando extras para la nueva película de Mega Mandarina. ¿Alguna es fan de Mega Mandarina? ¡Yo amo a Mega Mandarina! ¿Qué decías? Yo... nada. Una escultura de hielo y perritos que caen del cielo. ¡Ah! Y Kiki Lima debe venir. Y... ¡Eso es lo que quiero para mi fabuloso cumpleaños! ¿Entendido? Ah, sí, claro esto. Gracias, frutitas. Me preocupaba que esta fiesta no cumpliera mis expectativas, pero... Con amigos como ustedes, estoy segura de que será el mejor cumpleaños del mundo. ¿Escribiste lo que dijo? ¿Qué? ¿Es un dibujo de ti, frambuesita con coronas, mientras yo estoy solo en un rincón? Bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Pero ahora, ¿qué haremos para su cumpleaños? Pastelito, vela, tarjeta. Lo clásico es lo mejor. Mamá, papá. Sé que les preocupaba no estar en mi cumpleaños, pero... Mis amigos se encargarán de todo. ¡Será flantástico! ¿Habla, frambuesita? Sí, su hija. Llámenme después. Bye. ¿Qué? ¿En un cumpleaños no le desearía nada malo ni a mi peor enemiga y... Pues es frambuesita. Espera. ¿En serio quieres darle a frambuesita la mejor fiesta de cumpleaños? Sí, frambuesita no haría eso por ti. Ella no haría eso por nadie. Frambuesita y yo no somos muy amigas, pero todos se merecen el mejor cumpleaños. ¿A quién no le gusta eso? Hay pastel y esas cositas raras que hacen ruido. No vas a parar hasta que te ayudemos, ¿verdad? ¡Así es! Bueno, ¡hagamos una fiesta! ¡Hagamos una fiesta! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Holiola, cumpleañera! Ah, ¿estás emocionada? Sí, mucho. Debo ser honesta. Sé que eran muchas cosas y no sabía si ustedes harían todo lo que les pedí. ¿A qué te refieres con todo lo que les... ¡Ah! ¡A todo lo que quería! Claro, pero ¿es posible que hayamos olvidado una cosa o...? ¿Todas? ¡No! ¡Es perfecto! ¿Eh? ¡No puedo creer que hicieran todo esto! Ah, pero yo... Sí, les dijeron a todos en Centro Manzana lo importante que era esta fiesta. Querían que tuvieras que tuvieras el mejor día de todos. ¡Sí, eso dijimos! ¡Sí, eso dijimos! ¡Queremos lo mejor para ti! Pan y Ubitas no ayudaron para la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que ella crea eso? La malteada de la fiesta. La malteada de limón y flor de saúco de cáscaras y más. El mejor carrito de Gran Ciudad Manzana. ¡De nada! Eh, ¿qué fue todo eso? Pudín de Pan ha estado actuando muy extraño. Prueba estas ligas. Prueba estas ligas. Son menos... ...que las tuyas. ¡De nada! ¡Ten! ¿La historia de las puertas? ¡Sí! ¿Te gustan los libros? ¡De nada! ¡Ten unos lentes con estilo! ¡Pudín! ¡Mis lentes tienen demasiado aumento! ¡Pudín! ¡Pudín! Creo que trata de ser amable. Eso es más extraño. Voy a investigar qué le pasa. ¡Pudín! ¡Pudín! Estás siendo amable con lima. De una forma altanera. ¿Por qué? ¿De qué hablas? Sé que a ti y a las frutitas malas no les agrado. ¿Frutitas malas? ¿En serio? Mira, soy gran fan de lima. Es la única frutita por aquí que tiene estilo. Es obvio, ya que su papá es Suave Chifón. ¡El mejor diseñador de Gran Ciudad Manzana! ¡Ay! ¿Lo sabías, no? ¡Claro que lo sabía! ¡Sí! No tenía idea. ¡Pues acaba de sacar el chaleco Chifón para toda temporada de edición limitada! ¡Tengo los mejores contactos en la ciudad y aún así no lo consigo! ¡No! ¡Sí! ¡No! Entonces, ¿estás usando una frutita lista como Lima para conseguir un chaleco? ¡No! Hice algo amable por Lima, quien podría ser mi amiga para que fuera amable y me consiguiera un chaleco. Le diste una malteada de un carro diferente al suyo. Un libro que no leerá, unos lentes que no puede usar, e insultaste sus ligas para el cabello. ¿Has visto sus ligas? Tal vez Lima te ayude si eres honesto. ¡Claro! Decirle a una frutita que apenas conozco que quiero el chaleco diseñado por su papá, ¿por qué me ayudaría? Porque eso hacen los amigos. Si en verdad crees que quieres ser amigo de Lima, deberías intentarlo. Confía en mí. Yo soy una excelente amiga. Hola, Lima. ¿Qué bebida me recomiendas? ¿No quieres una bebida de cáscaras y más? Perdón por eso. Y también por el libro. Gracias. Escucha. Aún hay más. Si te gustan los lentes, puedo hacer que les pongan aumento sin problemas. Eso es muy... Aún no termino. Tu cabello es mi fada y las nuevas ligas lo harían ver mejor. Aunque las tuyas no son... Ay, guau. Yo... Ya casi hice todo eso para que me ayudaras a conseguir el chaleco de tu papá. Pero también soy un gran fan tuyo. Eres muy... Tú. ¿Y por qué siempre eres así? No siempre tuve estilo. Antes era tímido y un poco torpe. Y es más fácil burlarse de otras frutitas antes de que se burlen de mí. Pero alguien me dijo que fuera honesto. Así que no me importa el chaleco, pero yo quiero conocerte mejor. Mira atrás. ¡Dios mío! ¿Estás bien? Eres... Eres... Pudín de pan. Él es mi papá. Papá, pudín de pan. ¡Ah! Esto es para ti. ¡Ay, dulces golosinas! ¿Por qué? Pude escuchar tu conversación con Fresita. También me gustaría conocerte mejor. Eres gracioso cuando no eres saltanero. Pero ahora debes probarte el chaleco. Cariño, esta lo es. ¿Ves, cremita? Te dije que era una buena amiga. Ah, auténticos pasteles del campo. Me encantan. Todo va fantástico en el centro manzana. Al parecer, a todos les gustan mis auténticos pasteles rústicos. Se han vuelto muy papitas. ¡Oh, mírenme! Soy una frutita sencilla del campo. Hago pasteles sencillos para personas sencillas. Y toda mi ropa combina. ¿Qué? ¿Es verdad? ¡No me importa cómo se vista! ¡Me está agitando los clientes! Hay que mostrarle a esta pueblerina cómo son las cosas en la gran ciudad. ¡Hola! Somos tus vecinas. Soy Frambuesita. Ese es mi camión. ¡Ay, ella es súbita ácida! ¿Ese es tu camión? ¡Oh, guau, golosinas! Es muy hermoso. ¡Guau! No es nada comparado a esta cosa que tienes aquí. Eres la nueva sensación de por aquí. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y qué les ofrezco, compañeras? ¿Tarta de fresa? ¿Strudel de fresa? ¿Pano, pues, eh? Esa es nueva. ¡Queremos todo lo que te quede! ¿Todo lo que me quede? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vendí todo! ¿Quién lo hizo? ¡Yo lo hice! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! Solo espero que la novedad de ser la frutita del campo no se termine nunca. ¡Oh! ¿De qué hablas? Pues, esto es la gran ciudad. Tienes que mantenerte fresca. O los clientes te olvidan. Lo de ser frutita del campo es lindo. Pero, si se pone rancio, entonces... Nos vemos, frutita. ¡Fresitas! ¿Qué pasa? Acabo de vender todo. ¡Eso es increíble! Es increíble hoy. ¿Y mañana? Adiós, frutita. ¡Mmm! 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 Y-haw! ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos, fresitas! Arreglaremos esto. Frambuesita, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué? Les gustan más mis postres auténticos que los suyos. ¿Tus postres? ¡Esos son mis postres! Los compraste y te robaste mi... eh... mi estilo. ¿Cómo te atreves? Tus postres son de fresa. Los míos son de fresa. y frambuesa, y tienen un lazo. ¿Ves? Cualquiera puede ser del campo y los clientes lo confirman. ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Tú vienes del campo? ¿Estos postres son auténticos? Pues, la frutita que los horneó sabía muy bien lo que hacía. Pero puso muchas frambuesas. ¡Hija! Si les gustan los sabores nuevos, pasen a probar mi auténtico pastel de café del campo para que ustedes, frutitas de la ciudad, se deleiten. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos! Frambuesita me hizo sentir que ser yo misma no era suficiente. Y luego intentó robarse todo lo que me hacía auténtica. Puedes tratar de robarte mis postres. Pero solo hay una auténtica repostera del campo en Ciudad Manzana. Y no irá a ningún lado. Adiós, frutita. Voy a aplastarme esa fresita. Tráeme una servilletita. Bueno, pondré esto aquí. Por aquí. Sí. Bien. ¿O aquí? ¡Ay, no lo sé! ¿Cómo te sientes en la gran ciudad? ¿Un poco nerviosa? ¿Nerviosa? ¿Yo? No. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque has movido esos tazones unas diez veces en un minuto. Ah. Esos nervios son de familia. Por suerte, sabía lo que necesitaba. Ven. Esto te ayudará. ¿Un regalo? Sí, Almendra, no tenías que darme... Una cuchara... vieja. Ah. Gracias. Esto es, ah... ¿Qué repostera no necesita una cuchara? ¿Mm? Nadie. Nadie tiene una cuchara como esta. Ha pasado en nuestra familia de repostero a repostero. De frutita a frutita. Es especial. Da suerte. Y será tu utensilio más preciado cuando aprendas a usarlo. ¡Ja! ¿Aprender a usarlo? Es una cuchara... ¡Cuchas! Enséñame lo que sabes. Comencemos. ¡Au! Está bien. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! Ah, muy bien, muy bien. ¡Soy una maestra de la cuchara! ¡Estás lista! Bueno, pues en vallalidad sí pensé que la cuchara era algo raro al principio. Pero al sostenerla siento que generaciones de reposteras me cuidan mientras horneo. ¡Mira esto! La cuchara sin duda me ha hecho mejor. Sí puedo oírlo ahora. La familia está orgullosa. Y ahora que domino las técnicas de la cuchara, siento que puedo con todo lo que el Centro Manzana me muestre. ¿Dominado? ¡Ay, qué tierna! ¡Ay, por favor! Digo, ¿qué otra cosa puedes hacer con...? ¡Aaah! ¡Ah, ¡ash! Es suficiente por hoy, joven Vaya. Toma una vida entera dominar realmente la cuchara.